Y seguimos con México, donde la historia y una tragedia se vuelve a repetir. Y es que hoy, de nuevo, decenas de migrantes fueron rescatados en condiciones infrahumanas que fueron abandonados a su suerte en una carretera de Coahuila al norte de México. Paulina Gómez, desde la capital del país, tiene todos los detalles sobre este lamentable caso. Muy cerca de lograr el sueño americano, un grupo de al menos 160 migrantes centroamericanos, niños y mujeres entre ellos, fueron abandonados en la caja de un tráiler en una carretera cerca de Monclova, en el estado fronterizo de Coahuila. Todos están nerviosos en shock, se avalancharon, todos queriendo abrir la puerta para el efecto de salir lo antes posible, pero por lo que mencionan, ellos ya tienen tres días de viaje. Autoridades municipales fueron alertadas de que se encontraban muchas personas alrededor de la caja del tráiler en muy mal estado físico, luego de un viaje al filo de la navaja, que dejó a muchos con severos cuadros de deshidratación, como esta pequeña. Los niños que alcancé a ver aquí, pues los vi con datos de deshidratación, pero conscientes, y ellos ya estaban tomando líquidos, y pues la respuesta fue que se encontraban aceptablemente bien. Y es que se cree que estuvieron hacinados por días, por lo que la falta de oxigenación y temperaturas de 93 grados Fahrenheit los obligó a pedir ayuda e intentar abrir las puertas para escapar. Defectamos a dos que estaban muy mal, sobre todo una mujer joven, pero en muy malas condiciones de salud, prácticamente sin signos vitales. Lo que hicimos fue hacer un proceso de reanimación. La mujer tenía ocho meses de gestación, y según las autoridades, también intentaron salvar la vida del bebé. En tanto, algunos huyeron del lugar para evitar ser arrestados. Otros más esperaron ahí para recibir atención de paramédicos de la Cruz Roja. Algunos fueron trasladados a hospitales y otros a albergues, en espera de resolver su situación migratoria. Las autoridades se comprometieron a dar con los responsables, pero el tractocamión del tráiler se localizó a tan solo 7 millas de distancia de donde fueron auxiliados los migrantes. Y del chofer, nada se sabe. En la Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulchiner, Univisión.